Si pudieras Se revienta mi alma Y olvidame de tu pasión Porque tengo el alma herida Y me duele el corazón A la una nací yo Y en la dos me bauticaron Y en la tres supe de amores Y en la cuatro me casaron Y en la tres supe de amores Y en la tres supe de amores Ay, que después dio mamá Este fue el merengue Que saqué la entrada Este fue el merengue Que saqué la entrada Que Diana Florimón Y Julián Armada Que Diana Florimón Y Julián Armada Y Julián Armada Y Diana Florimón Mi compadre En esa tarde Oye, Julio Mi banal Y como esto es Un papurri Vamos a complacer Al viejo tigre Julián Ramírez Dice Primera parte Primera parte Maríjita Mira cómo estoy sufriendo Maríjita Que de noche Yo me acuesto Maríjita Pensando Que yo no duermo Papá Rodríguez Conflaciendo A mi pana Eicar Y a mi padre Viejo tigre Marco Luciano Yo tenía una hembra Llamada María Yo tenía una hembra Llamada María Me siento orgulloso De que fuera mía Me siento orgulloso De que fuera mía De que fuera mía Me siento orgulloso Cayetano Fernández Y es verdad Y como esto es Otro papurri Dice Primera parte Conflaciendo Los muchachos En los Jiménez Segunda Me mandaron a buscar Rolfi Tanto yo con fiebre Más de malas Paso cállalo y me da Tanto yo en la tentación Con dolor que me mataba Ahí va a buscar Y a mi padre 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 Va pa' la cantina y cha pa' la cola Pa' la chamuchina Cha pa' la cola y cha pa' la chamuchina Pa' la chamuchina y cha pa' la cola ¿Qué te parece, Fuente? Ya te ve Y como esto es otro papurri, dice Allí, en Castillo Palma Donde nacen tantas flores Donde vive Rosa Emilia, la mía Y la mía, la dueña de mis amores Lulalá, lulalá Lulalá, lulalá Lulalá, lulalá Lulalá, lulalá Más Rodríguez Ay, qué fiesta, Yali Fernández, eh El gatillo palma, es que está mego El gatillo palma, es que está mego Y no la ambulancia, se lo llevo Y no la ambulancia, se lo llevo Porque sería mi gay, se lo llevo Mi papá Y se llevó a Sorda Se la llevó Ahí Gracias, y el aplauso, ¿dónde está? Yo le digo a usted que es Julián Ramírez